3º Domingo de Junio y te estamos felicitando papá, desde Mega 102.1 FM, felicidades papá, from Mega, one or two point, one FM, Happy Father's Day, desde Hola Guyana, el primer programa de radio en español y de música latina en este país, felicidades papá, Happy Father's Day, desde Hola Guyana, desde Guyana, la tierra de muchas aguas, Hello Guyana, from Guyana, the land of many waters, Happy Father's Day, felicidades papá, Happy Father's Day, from Mega, one or two point, one FM, es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo, ahora Ya caminas lerdo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa, Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos, el dolor los lleva adentro, y tiene historia sin tiempo, Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento, Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo